hola 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 amigos y amigas de youtube estamos en el anteúltimo vídeo de la semana y nada vamos a comenzar capítulo número cuarenta y cuatro de la temporada 1 de 4 de casi ángeles eso es verdad tiene razón tiene razón cielo y valrusia podría decirse las cosas no se hacen no se hacen escucharte y para vos también más y algo sana ustedes no saben nada de nada vos no sabéis nada de nada cristal te llega a pasar lo que yo me muero nunca más lo hagas vos sos nadie para arrastrarme, no sos nada mío todo mi papada es pero no 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 Estaba, amigo. Estaba. Tacho. Javi, ya me siento mucho mejor. ¿Ah, sí? Sí, y todo gracias a vos. ¡Qué bueno! Y eres la que vas a sentir muy mal. ¿Cómo? ¡Me mentiste, imbécil! ¡Tu malto bife, pelotudo! ¡Por gato! ¿Cristol? ¿Cristol? ¡Lis! ¡Hola! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Estoy bien! ¡Estoy vivo! ¡Estoy bien! ¡No me preguntes nada! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No sabes lo que pasó, papá! ¡Es impresionante! ¡Soy feliz! ¡Te amo! ¡Saludos! ¡Traño la saludo! ¿Qué? ¿Qué te pasó? Que... Ya nada, ya nada. Traño la saludo. Dame un saludo. ¡Tum! 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 No, déjate. ¿Por qué? Yo voy a avisarles que voy a dormir en la mansión. ¡No! ¡No! No, vas a dormir acá. Y tienes razón. ¿Vos tenés mi teléfono celular? ¿De casualidad lo tenés vos? No, listo. ¡Chao! ¡No, no! Vení para acá. ¿Por qué están apurados? ¡Chao! ¡Me voy! ¿Cristol? ¡La potunga-tunga! Yo no mando ninguna verdura, amor. Lo tiene. Lo tiene. Lo tiene. Lo tiene. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Sí, sí está. Sobre el tema de las llamadas telefónicas de mamá, yo quería hablar con vos. Me parece que está bueno que charlemos. No, 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 no. ¿Hola? ¡Hijo! ¿Cómo está? ¡Habla la mami! ¿Cómo? ¡Hijo! 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 No, no, no. Voy a juntar las cositas. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a tirar la basura. Hace mucho tiempo que no la saco. Y además que, que no sé. De paso puedo ver cómo está Indy porque hace, que hace un montón que, que nada. ¡Ay! ¡Bueno para nada! ¡Qué peligro! ¡No! ¡Sin querer! ¡Pisad, con un saludo! ¡Por favor! ¡Me limpio yo! ¡Noo! ¡Noo! Mira, ¿qué haces entrando así sin golpear vos? No pasa que puse mi foto en el diario y quiero ver si salió, recién se lo trajeron. Pero quise abrir para que no se enoje. ¿Pero cómo se va a enojar? Apágame para acá, quiero saber si está en esta foto. A ver, a ver. A ver si le ves mi familia. A ver si me reconoce. Serías re lindo, ¿sé que? Un alegrón para todos nosotros que recuperes a tu familia. ¿Qué? ¿Mi foto? ¿Salió? ¡No! Así había terminado ayer ¡Re piola! ¡Re piola! ¡Me gusta para él! ¡No te pierdas la alegría que te trae el nuevo día! ¡Lo que tanto ayer querías está por llegar! Y así me siento, es el momento, tiempo de despegar ¡Voy por mi libertad! Voy por más y más Amor y amigos nuevos y sueños por realizar Voy por más y más La vida nos espera y la podemos alcanzar ¡Vio la foto! ¡Habla! ¿Quién sos, mamita? ¡Habla! ¡Vio la foto! ¡Y me ponen la imagen anterior! ¡Dios! ¡Habla! ¡Habla! ¡Te digo! ¡Y mamá! ¡Chulito, bola! ¡A dormirse el palazzo! ¿Con quién querés hablar? ¡Habla! ¡Habla! ¡Tolo! ¡Soy mamita solito! ¡Mamá, Berta! ¿Sos vos? ¡No, no! ¡Yo soy la mamá de Tolo! ¿Quién me habla ahí? ¿Quién es Tolo? Yo... 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 ¡Está con vos, Nike! ¿Alabina? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está con vos, Nike a las labras? Señora, señora está equivocada. No está hablando ni con vos, niña. No sé, disque bien, señora. Y métanle a donde corresponde. ¡Disculpe, mentos! ¡Está en la cabecera triste! ¡Me estoy volviendo loco, loco! ¡Garrapata! ¡Ya te voy a agarrar! ¿Qué? ¿A quién? La garrapa... Eh, que... No, que... Pensé que iba a Lucía, que es una garrapata. ¡Todo hormera! Eso, nada más que eso. Vos y yo vamos a hablar, ¿escuchaste? Estoy muy enojado. No, no quiero hablar Bauer. No quiero hablar Bauer. Eh, vení para acá, vení para acá. ¿Y esto qué es? ¿Que esa foto es la mía? No. No, eh... No, Jackie, no, 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 mi amor. No, cualquier cosa yo te aviso. Vení, vení. Anda, 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 anda yendo, querido. Anda. Yo te aviso, ven. Entonces, ¿cómo no te voy a avisar? ¡Claro, voy a dar foto! Qué rara, es como una... como... como un dibujo. Marty, felicitame, porque casi arruinó todo, pero no arruiné. Felicitame por ser una actriz increíble que te morís muerto. ¿La viste? Todos estamos viendo que la ve. No hay tal crisis, eh. No. Tranquila, no te preocupes, que lo que estás viendo no es lo que estás viendo. En realidad tiene solamente un agro, un parecido a vos, pero no, no, no somos. ¿Parecido a qué? No entiendo. Qué bólida soy, ¿no? Nada, vi una película hace poco a unas gemelas que... Nada, no, que qué locura. El diablo es en una foto de una chica parecida a vos, pero no solo. No, donita, pero cómo vas a decir que yo soy parecida a esa chica sin nada que ver, somos distintas, no. Ni ella se ve parecida. Camela. Ven y malvino, vamos a tomar un poquito de aire. Por favor, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Quieres aquí? Camel, dejame que te explique. Moriste, Tacho, moriste. No te enojes. Lo que hice, lo hice por amor. Muy bien, ¿por qué estás? Sos una basura, Tacho, mentiroso, no te quiero ver más. En el accidente mentí, pero lo que te conté de mi historia es cierto, que te amo es cierto. Culpa tuya es esto. La culpa es tuya, yo te dije. No lo sé, ¿no? ¡Camil! ¡Tacho, te amas posta! Como dice Sheka. Y los besos no se pueden mentir. ¿A quién le dio besos de qué? Disculpame, pero si lo besaste es porque te gusta. ¿Se besaron? Sí, pará así. ¡Hacelo! Levantale este no, Tachito. Soy bueno. El accidente fue una puesta en escena, pero lo que te voy a decir ahora no. ¡Se está arrodillando! ¡Mirá, mirá, Camil! ¡Es un milagro! ¡Mirálo! Te amo, Camil. ¡Te amo con toda mi alma! ¡No! Sí, está arrodillado en serio, eh. Y dijo que te ama. ¿Por qué sabes quién es el amor, chaval? ¿Qué sabes? ¿Cómo que no se te arrastran a tus pies? ¿Y vos qué hacés? ¡Me empiezo atrás! ¿Y tú, por qué? ¿O por quién? ¡Por ese cheto! ¿Qué decís, Tacho? ¿Qué? ¡Que mire esa madre! ¡Mirá cómo le fue con los chetos! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¿Qué haces? Tacho estés loco, chico. Okay, loco de amor por vos. ¡Una gente me tenés a tus pies! ¡Quiromo! Dale por favor, decime que... ...que aceptás. ¿Qué cosa? ¡Que ser mi novia! ¡Mi mujer! ¡Quirón, sí! ¡Decí que sí! Decí que sí. ¡Jamás! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues no, no te matará por qué. Porque soy gitana y me reservo para un gitana Ahora cuando te va a entrar en esa camisita que tienes Déjame subir ¡No! Pasa por la segunda temporada, caso Que haga todo lo que hay que tener Que sea bien hombre a más, no joder Que me ame con todo y con más O sea, que en la segunda temporada Tendría demasiado Busca su niño y hola Si te atriste de si ole No se odian y hola Con los ojitos llenitos de amor Pensé en mi boca con todo su ardor Mi baile, mi baile, me haga sentir Que si me miras yo siento vivir Y voy por ti bonito, no te vas a escapar Que las niñas gitanas Saben lo que es amar Reina del baile y hola Yo soy de las flores y hola La rosa roja y hola De tus amores y hola Y esa imagen contigo es él Y la mamá si no vas a creer Cuánta ternura yo puedo tener Para ese niño que me queda bien Reina del baile, reina gitana El reino y hola Reina del baile, reina gitana Y hola, reina gitana y hola Busca el gitano y hola Que sea guapo y hola Y sea valiente y hola Reina gitana y hola Y sea guapo y hola Ay sorry jay 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 pero te juro que me taré ¿Viste? Primero es que hoy casi Nike me descubre Y ahora me pasa esto con la foto en el diario de Sky Bueno, por suerte algo de cintura para zafar tuviste Sí, pero yo no nací para zafar, nací para ser top No, no me gusta ser una loser, ¿entendés? Además estoy harta de hacerte cuenta que soy una madre ingripada Para recuperar a Nike, ¿entendés? Tranquila, mamá Tranquila Vos tenés que llevar esta situación así Como si fuera un bailecito Mientras vos lleves el ritmo Todo va a estar bien Oye, oye, oye Me haces tanta falta Vos me cuidás, me hablás Me bailás Me besás Obviamente Nooo Buenísimo Bailás Me besás Obviamente Esta bien la cuenta Nooo Amigo Me pudrió hacer Obviamente Esta bien la cuenta Nooo Se pudrió todo El cielo lo vio Nooo 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 Estar en cámara lenta Toda la escena Toda la escena Desde acá Desde acá en cámara lenta Para que vean todo Bien Bien Va Bailás Bailás Me besás Oye 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 Se la besa Lo vio Lo ve Lo ve Camino agarra que es Lo agarra A un jarrón agarro Y Que tanta Buena puntería Que se lo tiró justo en la cabeza Una puntería que no me creen eh Y eso que es grande el lugar eh Justo en la cabeza de ellos Juan Carlos ¿Qué hiciste Malina? Me taré Me taré ¿Estás acá? No No Acá no está Perdón ¿Por qué lo nuestro tiene que ser tan difícil? ¿Qué te pasa amor? ¿Primero inventás lo de mi viejo? ¿Te podés decir que no querés estar conmigo? ¿Por qué tenés que arruinar todo? Porque soy así Destruyó todo el ojito Mentira Vos no sos así Vos sos Muy distinta vos soy, amigo Muy distinta Vos y yo nunca vamos a poder estar juntos Vos mejor buscate a la chica que sea más parabazo Pero yo te queríamos Pero yo no Ya te la guíe Estoy tratando de ganarme una piba Literal No vale la pena que sufra conmigo Soltame No me gustan mi vida así Uno, dos y tres ¡Oh! ¡Pobre sol! Tenía que hacernos de ella y no me quedaste a otra, ¿entendés? Nos dio puro peso Ya está, este es el fin ¡Cállate, Malina! Ayúdame, por favor En el terramio mejor así no cuenta nada No te maté, es que fue un golpe nada más Te maté, ¿sí? Natalia, este es el fin, está todo mal Ya no cumple lo que pasó ¡Cállelo! ¡Cállelo, mi amor! Mi angelito está... ¡Aaah! 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 ¡No mames! ¡Aaah! ¿Estás ahí? ¡Salud! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Amorcito! ¡Angelito! ¿Estás ahí? ¡Aaah! 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 ¡No te escucho nada, mi amor! ¡Hola! ¡Hola! No, lo que pasa es que el aparato de Barrucía me quiso ahogar, pero yo estoy bien por vos Bueno, por Molly, por vos... Estoy bien, que es lo importante ¡Hola! ¡Hola! No sé qué le pasa esto, pero en diez minutos hago la gran Romeo y subo por ese barco y te parto. No, que te parto a la boca de un beso. Ese beso que tanto se está haciendo esperado. Te amo. No! No, no, no! ¿Por qué? ¡Aah! ¡Aah! ¡Albina! ¡Para! 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 ¿Qué te apagas? Te mentí porque me quería acercar a vos. No sabés lo lejos que estás. ¿Ah, sí? ¿Por eso te pusiste tan loca cuando me viste mal? ¡Odio! Me preocupaba que te quiero. Yo también te quiero. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Vos y yo juntos somos un error, Tacho. Yo nunca voy a estar con vos, Valen. ¿Qué? ¿Porque no sois gitano? ¿No te parece ridículo? Es como si una judía rebotara un católico o un hindú a una mametana. Yo no creo que... ¿Qué tiene que ver los aguametanes de hindúes, Tacho? Tú, Bea. No te googlees. Mis reyes son lo único que tengo. Yo soy gitano, y si me caso con un paso, dejo de serlo. ¿Pero qué le decís? Al amor no se lo pude... Yo voy a ganar un gitano y se acabó. Vos querés un gitano? ¿Vos querés un gitano? Lo vas a tener al gitano. ¡Ja! ¿Puedo? ¿Se puede? ¿Está Nico, Moly? No, no, no. ¿Quién necesita? No, nada, nada. Eh, Moly, un... ¿Qué? Uy, ese nos faltan más. Se faltan más espíritus. ¿Qué? ¿Quién? No, 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 que eran espíritus. ¡Espíritus! Nadie me creía. Ah, hay uno en el jardín de la casa. Y se comunica conmigo. ¡Oh! 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 Seguro tenés un mensaje para usted. Tenés que escuchar y ayudar. No sos una masa, Moly. ¡Ja, ja, ja! No, 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 mazo. No, 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 mazo. No, no, mazo. Sí. Sí, veo que estás mazo. Pero chica te pone el hombre, dale. Arrega, arrega todo. Mi cola no, 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 no quiere más a Moly. Pero... Seguro seguir. Ahora seguir. Pero ahora, para. Me vas a asesuar con los fantasmas. Sí. Moly ayuda. Pero seguir. ¿Sei? ¡Sei! ¡Sei! Mi cola no, no, no quiere más a Moly. Mi cola no quiere más a Moly. Permiso. Sí, siéntate, siéntate. ¿Querés hablar conmigo? What's happening? Eh... Yo... Yo... Estuve pensando en... En lo que hablamos hoy. Me... Me hizo bien. Estuvo bueno. ¡Claro, che! Soy tu padre. ¿Ah? Yo sé que vos creés que... Quemar no es para mí, pero... Y vos no sos para ella tampoco. Es el choque de culturas, hijo. Te hace... Te hace mal. Se hacen mal. Sí, pa. Pa. Pero yo estoy enamorado. No entiendo. Pero te entiendo. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Me dice que no me quiere más. Que no quiere estar conmigo. Porque tu padre, que te dejó enfrente... No me gusta verte así. La obligó... A que te diga eso. Y odio decir esto. Pero yo te avisé, hijo. Siento... Siento un dolor... El mismo que cuando se fue mamá. No lo pensiones. El amor duele. Por eso no hay camarijo. A que no se lo merece, ¿no? ¿Cómo va? No lo quiero más. No es... Siento que me va a estallar la cabeza. Como... Que me quiere vivir el hijo de acá. Él no es tú. Y... Como vos lo decís. Mirá, lo... Lo estuve pensando y... Me parece que... Que estaría bueno y... No sé. Irme a Londres. Lo que decís. Qué hijo de puta. La cara de frustro. Eh... Te metió por la ventana. La ventana. Acá está tu romero. No importa nada. ¿Qué hiciste Julieta? Es raro con vida ella. Hay que decidirse y animarse a buscar... Un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón. Doy vos más y más. La vida nos empera y no podernos alcanzar. ¡Ay, querido! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¿Qué haces, cucharita, cucharón? Estoy soñando, estoy soñando, no, es real, es cielo, vos tenías un coso con ella, no te puede hacer esto, no te puede hacer esto, no te puede hacer esto, no se puede, vino a ver a cielo, dejá de pasar, no, 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 ella no se siente muy bien, la verdad, dejá de pasar, vino a ver a cielo, no, no, tenetas, va güey, vos que te metes, era mi novia ella, era, era, yo que era tu novia, la luna que viste cansa, ¿pas algo? No, acá el tránsito está muy, no, pero pasarlo, porque vos estás acá, no, no, yo vine, vine, vine a ver algo, a verme, a verme, seguro, y te confundiste, es que hay que dejar de apoyo, todo aclarado, no te preocupes, no hay problema, por eso vine a hablar con vos, porque es que si no te cayó la ficha, como, te juro, porque si es cual era nuestro problema, me alineé a la sensación que yo estaba mucho tiempo junto, ¿cómo se dice cuando alguien está, tu hijo muy pegoteado? Eh, pegoteado, eso, 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 eso no, 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 por supuesto, vas a, vas a, vas a Mauer, si sabré yo, don Dujo, vos, no, pero cúchale, cucharita, cucharón, Mauer, vas a, vas a, aproveche, hombre, aproveche, vas a, aproveche, vas a, aproveche, hijo de puta, que estás, no, 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 no te pongas así, pa, capaz no me voy, no, sí, 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 cómo no te, a veces los padres tenemos que pasar a un segundo plano, ¿sí? Sí, sí, hace muy bien, hace muy bien, te apoyo 100%, ya me veo, no, 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 tenerte acá, Porfrete, eso es lo que pasa, eh, pero, no me mientas, ¿ah? ¡Ai, Alejandro! ¿Cómo? Sí, si vos crees que soy un cobarde, un cobarde que me quiero escapar, ¿no? ¡No! ¡En serio! ¿Cómo voy a pensar eso? No, no, no ¿Cómo me voy a negar a tu futuro? ¿Cómo me voy a negar a tu futuro? ¿A tu educación? ¿A que crezcas? Te muero yo, Sergito ¿Te compro un pasaje ya mismo? Está bien Está bien, pero No le diga nada a nadie No, no quiero despedir ¡Te quiemos! ¡No voy a hablar! ¡No voy a hablar! ¡No voy a hablar! ¡Por favor! ¡Una charlita! ¡Una charlita, por favor! Ok, aquí charlamos ¿Acá? Sí, acá, no me quieres, ¿una presentación? Bueno, a mi me parece que no debemos esta charla Yo, la verdad es que no quería hablar, pero tenés razón Tenés razón, yo que no puedo seguir haciendo la bólida, viste Yo sé que nosotros estuviéramos un tiempo para pensar Para ver que hacemos y todas esas cosas, pero... Eh, para, para, perdón, ¿cuándo fue eso? Porque... ¿Qué cosa? En lo del tiempo ¡Ay! ¿Viste? ¿Viste que parece que fue hace nada? No, increíble, nada El punto, gordo, que yo estuve pensando Sí, estuve pensando y mucho ¿Vos estuviste pensando? Sí, estuviste Estuviste pensando, viste que yo lo sabía Marina, cielo... Ay, gordo, yo estoy en divino Que me decís cielo Pero venía cielo Decime... Decime, no sé, viste, linda, baby, gordi No sé, porque por ahí cielo te confundes con la chica que trabaja acá ¿Viste, Sky? ¿No te enteraste? ¿Viste qué? ¡No! ¡Te morí cuando te cuente! Nada, pero sé que cielo Que le dijo a JJ De volver Dijo que lo extrañaba Que lo necesitaba ¡Mentira! Le está ayudando a la cabeza ¿Vos pensaste que ella se lo pidió? ¿Estás segura? Estoy muy segura Muy segura Es increíble Ahora parece que se usa esto de volver ¡Mentira! ¡Mentira! Se da... ...y que se yo a las parejitas, viste De tener como... Revivir este reencuentro Volver cada uno a su rancho, ¿no? JJ con cielo Vos y yo ¿Por qué no volvemos al rancho? Sí ¿Sí? Sí No, no, que sí Que cada uno a su rancho Yo voy a mi casa y vos te quedás acá Ya está, perdóname No te olvides Que esta bonita Te sigo más no Escabio Chao Mi hijo de calla, busca Cristobola Acostado 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 a mi, acostado Es solo acostado a mi, son dos puerquitos Ella no sabe lo que es ¡Es tremendo! ¡Eh! Pero no le quiero más nada ¿Cómo puede ser? Yo haciendo malabares para volver de la muerte Y ella haciendo probarse con James ¿Qué pasa? ¿Qué dije? ¡Oh! Mala, 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 mala Para volver de la muerte ¡Ah, buena, buena! Bueno, prepará Pero es una forma Es una forma de decir Ya sé que vos me salvaste la bebida Bueno, tampoco Ni la pidas así Como que, 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 que Oh, gracias, gracias Me permite saber la vida vos, eh Estamos a mano Si te lo pones a pensar Es un chiste Ah Igualmente Igualmente Ya estás como de más acá Si estás haciendo el bolso me parece bien O sea, no te necesito ¿Tú es Moody? ¿En serio? Si, si es el bolso me parece bien Si es un momento de separar No, 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 no Moody está haciendo Prepara ritual Para hablar, hablarlo con el espíritu Da mansión en chau Perfecto Espíritu Preguntaselo No, 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 no Gracias, si esta mañana Les Te demayaste, mi amor Eso pasó a usted Mi amor Mi.. Su amor es la doñita ¿Que dices? La doñita ¿Qué? ¿Por qué la vi besánd mauvais? ¿Es que parecía? ¡No! ¿Lo entiendo qué decía? ¿Lo soñé? ¡Sabe todo! Pero como, no sé, yo tengo una imagen en mi cabeza de ustedes dos ¿Qué es la cosa? Me da vueltas acá, mi, mi, mi Ustedes no se usaron No voy a mirar, no voy a mirar Ah, no se puede Ah, qué descarada que es Ah, qué puerquita que es Ah, no se puede, no le importa nada, eh No, ni... Mirá, no miro más No miro más, psicológicamente no me hace bien No me hace bien, es que no puedo mirar Pero mirá, pero mirá Yo solamente tengo ojos para vos Bocas, labios, todo para vos No, es otro tema Lo que pasó es que vos te caíste Te diste un tremendo... Te desmayaste ¿Ves? ¿Por qué vamos a visitar al médico? No, 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 está bien, se preocupe Ya vea, está bien Pequeña chichada en la cabeza, pero bueno Cuidate, por favor, hacerlo Cuidate mucho Y bueno Te bien Gracias Uy, me he... Adiós Ya lo vio Ya lo vio Hijo Good news En tres horas salís Conseguí pasaje Jasper ya se encargó de un flete Y vos, armá tu valijita Sí, vamos Ah Eh... Te voy a extrañar, hijo Te voy a extrañar mucho Pero bueno, es lo que vos querés Es tu deseo Y a mí me parece muy bien Vamos, vamos A preparar la valija, eh Y el pasaporte Vamos, vamos ¿Por qué, Blanco? Jasper Señor Salí de compras El barrio está lleno de ángeles ¿A vos te hagas un brote mítico? Nanay, nanay, nanay Ángeles La heredera Está lleno de fotos, señor No No Menos mal que la Mocama No se enteró Pero si Bauer Y los roñosos Los llegan a ver ¡Se la acabó, Seche! Los encierran en el horno Sí, sí Encárgate De que no salgan en todo el día Y arranca todos los carteles Sí, señor Ay, a ver si no ha llegado Inil No, 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 no No, 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 no Ahí llegó ¡Inil! Perfecto, listo Ahí está Y con esto seguramente Voy a desimular los cuernos ¿Qué pasa? No, 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 no Cambio afuera Sí, lo volvico ¿Y se me escucha? Sí, no te pienso atender ¿Pero qué le pasa, Indy? Vuelve a la casa Y no me chifla Y ahora no me atiende ¿Qué le está pasando? Pás, no te quiero atender No rompas más ¿Qué haces, hijo? ¿Qué haces? Mira que vos no querías atender Cris ¿Por qué se ha hecho chichado así Conmigo? Ah, vos también, digamos Vos también estás conmigo Peleado con ella Así, porque traidora ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo de mano? ¿Por qué la trataste así? ¿Qué? ¿Sabés algo que yo no sé? ¿Por qué me trataste así? Silu Necesito tu ayuda ¿Qué pasa? Me tengo que convertir en gitano Hijo, por favor ¿Qué hizo de mano? ¿Vos viste lo que yo vi? Digamos ¿Qué es lo que viste? ¿Qué viste vos? A ver Yo la vi con Jen Como ¿Vos viste eso? Eso Yo no lo vi Ah ¿Me prestaste tu celu? No, pará Dame consejos sobre el cielo Necesito escucharnos Por favor ¿Qué? No, préstame tu celu Que mamá me va a llamar Mamá Mamá, ok Ok, ok, ok Mamá ¿Le podés pedir a mamá Que llame a casa? Que papá quiere saludarla Quiere saber cómo están las cosas ¿Eh? Haceme a favor Vale, por ahí No, no, no Buen día, ¿no? Buen día Chicos Cuídense mucho ¿De quién? Eh, no Eso no es cierto Nada más Les quería decir que Si los trate mal Alguna vez Perdóname No No era mi intención ¿No vas al colegio? Sí Sí Te estoy diciendo eso Bueno Es una lástima No, 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 esto no se ha funcionado Estamos acá Buen día, chicos Buen día, señor Bartolomé Vamos, hijo Vamos ¿Qué le pasa a este chico? Esto parece un código Pero un código de que Si no se abre por ningún lado esto Es más, es totalmente maciza Para nada hueca ¿Estás hablando de mi? ¿Y Jay? ¡Alevina! ¿Qué pasó? ¿Te caíste de la cama? ¿Qué? No ¿Quién es? ¿Estás hablando de mi? ¿Y Jay? ¡Alevina! ¿Qué pasó? ¿Te caíste de la cama? ¿Qué? No No, vengo para que me digas Por favor Que Lombokín no recuerda nada De nuestro lindo beso De Losers No, no Quédate tranquila Que ya está Ya no No recuerdo nada Pero vos ¡Wow! ¿Cómo estás? Como siempre Pero un poquito Mejorito ¿Qué? Nada Es un adorno Barato Sí Un adorno Más Bueno Y vos Cambiaste tu guardarropa ¿Estás haciendo algo? Te veo como cambiada Como tirando un estilo más Cero mágico ¿Puede ser? Puede ser Digo porque ya roban obios O sea, yo dije Bueno, roban obios ¿Por qué me estás tirando? ¡Roban obios! ¡Bajo el look! ¡Que no tiene nada que ver con cielo! ¡Que es sumamente divino! ¡Es sumamente original! ¡Personal! Si vestidas Yo les digo que A mí Un beso no lo hace ¿Eh? Un beso ¡Chau! ¡Chau! ¡No! ¡No va a ver! ¡Bauer! Un beso así De losers De Colageno Como colageno Sí, pero Pero No da, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! No va a haber No va a haber Bueno, ya está, ya está Tenés que hablar con JJ, tenés que arreglar las cosas, no... No tenés que permitir que te sople tu amor ¡Maldita! ¿Listo? ¡Maldita! ¡Hijo de puta! ¡Maldita! 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 ¡Que me importa! Pero... Me parece que se ve... ¡Vamos, por favor! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Abrina puerta! ¿Quieres necesitar, Mago? ¡Maldita! ¡Qué cielo! ¡Maldita! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Maldita! 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 Vamos hijo... ¡Cachate el auto! La puso en un cuadrito Es re linda la de la foto, ¿no? Los que dicen que es mala, mienten Luz, tenés el desayuno, acabamos Me habló, la estrella me habló ¿Qué querés de asignar? Luz, tiré esa foto, es como doblar al diablo ¿Te gusta el té? Vale, me lojé No me querés hablar, no me hables Pero por más caprichitos que me hagas De acá no podés Ni vas a salir ¿Estamos? ¿Estás segura? No, no estamos Es que es necesario todo esto, ¿no? Cierto Bueno, 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 dale, dale Que aprovechemos tiempo, dale, dale, dale Antes de que venga es capa de comprar a uno Dale, 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 empecé con todo tu recuerdo No, 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 no Checo, me ayudará a convocar, espíritu ¿Qué parece? No, no, ¿para qué? Si no me van a reconocer con todo esto, mejor me voy Corre Espíritu, tenés que confundirlo con naturaleza No, 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 tenés que ver ni pulver Por eso mejor me rasco, si no me ven ni me voy No, no, no ser cobarde, Checa Te poneré Te poneré Te poneré Te poneré Con razón No, no, era un chiste, era un chiste, quedé tranquilo Mi cura ¿Qué pasa con mi cura? Mi cura salva la vida a Mugi Mugi debe la vida a mi cura Ahora Mugi salva la vida a mi cura Estar a mano Mi cura me dejaré Estaría bueno, igual que una vez por semana aprendas castellano A ponerte de ti Pero bueno, dale, dale, empecemos antes que me arrepiento Dale, Mugi Mira, Maldina, calmate, por favor, te digo que yo que era cielo Oye, escápame, por favor, no te das cuenta que volví con un alki Que es un padre, con su tipo y con la Mugi Pero decime, ¿cómo eres? No nos parecemos a estar Oye, este brujo Está todo el barrio empapelado con su rostro ¿Te das cuenta? Debe tener que ver en todos lados Y encima se dio divina Sí, pero por favor, vean lo que sé, Jane Maldina, no, te tares No, no, no No, no, no Perdón Perdón Buenos días ¿El señor Bedoya? Bedoya, abuelo Está Elena de López ¿Qué? Se fue, ¿y algo? Está tan crisis No, fue acompañada a ti Ayito Está de regreso a Londres ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Mi sombrino se fue a Londres de vuelta y nadie me avisó? ¿Te das cuenta que soy la última para enterarme de todo? Ay, Mina ¿Por qué no vas a ir a escuchar nada más tranquilo de los dos? Claro, se estaba despidiendo Se fue Se fue ABER 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 A ver, ¿qué hace? Yo sé, es el término, nuestro amor divino. Mis amigos, les declare, respire, que estoy seguro, que es un hombre sin nada más, sin un señor, con un grimo, debe decir, debe gritar, debe sentir. Me quedó bien igual. Me quedó bien igual. Me quedó bien igual. Después seguramente haga los cuatro momentos de la primera temporada. Por ahora acá no hay ninguno, en este capítulo. Mi rosa de Arambla, rosa de la morería, haré lo que tú me mandes. Con tal de que sea mía. 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 Che, estacionamiento nuevo de un aeropuerto. Ah, bueno, vengan cuando quieran, ¿no? Total, mucho trabajo. Fuerza tiene, ¿eh? Primera. Vamos, vamos, vamos. No vienes para atrás, vamos. Mira para adelante. Mira a tu futuro. Ahora mira para atrás. Mira a tu futuro. No sabía que iba a pasar eso. A ver. A ver. A ver. No me gusta. Siento más cerca de vos, me enamoro y lo guardo en mi piel Siento como estás vacío, yo quiero acercarte, pero vos no me ves Lindy, Lindy, bájese al cielo, eh No está, va guay Estoy enojada con usted ¿Cómo es eso de que fue, se fue, vino, volvió y nunca me avise de que volvió? Él tenía enojada, no me voy a comer a esas cosas Lo ponía mucho, ¿sabes? ¿Por qué me ponen cerrar? Mentirosa 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 ¿Por qué? Sos una mentirosa ¿Qué pasa? Deja de hablarme de atrás, ya te vi, te miras de demostrador, sos una mentirosa Me engañaste, yo creía en vos, me engañaste, mentirosa ¿Por qué te ponés, por qué te ponés así? Me grabás tu puñapo en la espalda, reconocelo, reconocelo, por lo menos reconocelo ¿Qué, si no estoy reconociendo? ¿Ves lo que sos? Lo único que vemos es que me está disfrutando por algo que yo no sé Y yo mentirosa no soy, así que no lo voy a escuchar No sé Quiero volver, me ves una cosa ¿Usted se da cuenta que está cada día más loco? ¿Quién manda a suerte de cualquier cosa? ¿Qué tiene en la cabeza para hablarme así? Mentirosa Que calle otorga, vos le lograste muchas cosas a James Jones Mentirosa Mentirosa Yo soy ni una mentirosa, yo no me grite así ¡Ángeles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se una! Ángeles Yo soy ni una mentirosa, yo no me grite así ¿Qué? Ángeles ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, bueno gente, así termina el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden comentar, compartir, darle like Y suscribirse al canal Como también así activar la campanita de notificaciones Nos vemos en un próximo video